Otra cosa, los pobres van más rápidos que los ricos, ahí lo dejo, sí Y os voy a decir por qué No tanto los coches, porque tú vas y te juntas con tus colegas de coches Y uno viene con un M4 y otro viene con un GTI Con muy buena mano que tengas, el del M4 te la va a pasar Te va a pasar la mano por la cara, sí o sí No es tu tía Ni puerto de montaña ni nada, un M4 nada más que sale, es que no vas a poder hacer nada Cosa que en la moto no, porque en la moto influye tortón Influye inclinación, influye freno tarde y el ABS Y cuidado que me caigo, y si me caigo me duele más Porque con el coche te puedes equivocar, si tienes pasta Me doy así de lado, me pego un golpe Y ya voy y lo arreglo Pero con la moto cuando te equivocas Con la moto cuando te equivocas te hace daño si no vas a más ¿Qué pasa? Que si... Tú puedes ir con una moto normalita Una CBR normal Y da igual que venga uno Que tenga Una BMW S1000RR De nueva factoría Que se ha comprado de hace poco Que si cuando llegue al puerto de montaña O la zona así rápida No estás dispuesto a caerte Siempre Estás un poco por detrás ¿Por qué? Porque el pobre tiene menos que perder Al final la vida de un pobre es Sabéis que me gusta la cara Una mierda Tanto el día pagando Tienes que hacer acrobacias para irte a vacaciones Al final de mes están mirando a ver si te cobras algo O a ver si cobras algo de algún lado Porque la cosa se aprieta Y bueno Y bueno, en la moto diría Hostia, es que la moto pasa lo mismo Que si las nuevas Van a tener mucho más ayudas que las viejas Con todo de tracción Anti-wheelie Frenada Aveso en curva y tal Ya Pero al final El grip Te lo da la rueda Y creo que las ruedas A día de hoy No están lo excesivamente caras Como para que una persona Llámese Pobre Currante O como quieran llamarlo Que no se pueda permitir unas buenas zapatillas Unas buenas comas Y eso es lo que te agarra solo Si que es verdad que la suspensión Ahí si que Pero bueno Si las pones un poquito Las ajustas un poquito O un día Puedes sacar un rinconcito Y tienes unas allings Un poquillo De aquella manera Más el pilotaje Y que te da igual pegarte el trompazo Simplemente por quedar por encima Del que tiene la moto superior Pues ya lo tienes todo ganado Entonces ¿Por qué en las motos Es más fácil Que un pobre Se lo pelea un rico? Siempre y cuando tenga mano Claro Si eres un con o un parado Pues da igual No va a pelear nada Pero bueno Estamos hablando de gente que sepa Porque el pobre Tiene menos que perder Esto es así Cuando alguien tiene menos que perder Pues se va a jugar más el bigote Porque está claro que lo que expone Es mucho menos El otro Tiene mucha pasta Si se hace daño Pues se puede jugar toda la vida Y tiene pasta para aburrir Y no mola La verdad Pero es que yo pensaría igual Yo si tuve la pasta Lo mismo no iba ni en moto O sea Ya mira En las motos Va a los pobres Iros a la mierda Que hace frío Hace calor Si te caes Hostia la pantallita Si te caes Te haces daño Nah Nah Me compro un M5 M6 M10 Y ahí voy como un señor Es que no voy de gimnasio Pero yo si fuera rico No piso gimnasio Habéis visto un tío con un Ferrari Que le haga falta ir al gimnasio O a un tío que tiene un Lamborghini O un Mercedes Con un montón de letras y de números A que no Pues lo mismo Pero esto es una cuestión Al final al gimnasio Gente de pasta Gente de pasta Van 4 Gente rica va 4 ¿Quién tiene que ir al gimnasio? Los pobres Los pobres tienen que ir al gimnasio Va a estar un poco guapetones Para intentar ligarse a alguna chavala Pero esto es así Tú has visto gente rica En los gimnasios Uno Que se puede equivocar Pero Es más Tú cuando vas a los gimnasios Has visto los coches de los gimnasios Que son todos Seat, Ibizas, amarillos Golf, GTI Viejos Y algún coche Algún BMW Con matrícula F Que es de 2006 Y pocas cosas más Y luego No lo sabes por qué El más mazas que eres tú Este es el que más cobra Porque es el que mejor cupo tienes Lo ves bajar Y se monta En un Renault Twingo Y que se queda cachos La gente rica no va a los gimnasios No haceme caso A los gimnasios van los pobres Y si vais a cualquier gimnasio A no ser que sea uno muy top Pero uno Muy top La mayoría de los gimnasios Está lleno de pobres Le duela a quien le duela Esto es así No hay más Y no sé por qué me he venido aquí Hablando de motos y de coches Por esto Que los pobres Que un pobre A igual de condiciones Que un rico Yo creo que el pobre gana Porque le digo a más Porque le digo a hacerse daño Aunque también digo una cosa Si tienen las mismas cosas Seguramente también sea rico El pobre Como pobre En moto Siempre será Más rápido Que el rico Habrán excepciones Pero por lo general Un tío Que tenga menos que perder Siempre va a ser más rápido Que uno que tenga que perder mucho Y esto era así Que la gente no quiera ver Vale Pero que Yo sé que lo entendéis Porque esto funciona así Yo Soy un trabajador Y siempre he jugado con la de Que salga solo por donde pueda Pero a este me lo voy a follar A este lo adelanto Y esto ha sido así Entonces siempre me he ido jugando el bigote Y he ido teniendo suerte Me he ido escapando He tenido alguna escapatoria Alguna salida Tengo alguna parcela por ahí Lógicamente Porque siempre Bueno pues uno busca el límite ¿No? También Para avanzar El tema es que las motos te permiten pocos errores Ese es el tema Pues eso Que los pobres son aún más rápidos Ahí lo dejo ¡Gracias!